Este día la comunidad periodística y fotoperiodista se encuentra de luto, debido a que Jovi Morales Martínez, maestro, amigo y fotógrafo de profesión, se adelantó en el camino para pronto volverlo a ver. Es por esto que recaudamos algunas palabras de quienes lo acompañaron en el largo camino que recorrió como fotógrafo de la zona. Él estudió artes plásticas en la UB en Jalapa y de ahí descubrió que era mejor fotógrafo que artista gráfico y empezó a trabajar en lo que era antes el periódico 2001 y después entró al mundo y ahí hizo casi toda su carrera fotógrafica. Experiencias, imagínate con una gente con alegría más de 25 años, son muchas incontables buenas y malas de las que se pueden hablar, pero más de las que no se deben hablar. Guzmán Galindo recordó que Jovi Morales vivía para la fotografía y recorrer la bella ciudad en su motocicleta, descubriendo así cuál era su pasión. Todo lo que queramos decirnos de las gentes, tenemos que decirnoslas en vida. Y ahorita ya no tiene chiste. ¿Qué es lo que más lo caracterizaron? Que le gustaba mucho la moto, andar en moto, no la moto. Y que era buen fotógrafo, mejor que los que vienen acá. Finalmente, algunos periodistas y fotógrafos asistieron al funeral de quien en vida representó a un maestro de la lente. Gracias por ver el video.